Yo sé que tú eres adicta al demo, dale rózame el pantalón, traigo hermano bañado en sudor, solo quiere pelear. Yo sé que tú eres adicta al demo, dale rózame el pantalón, traigo hermano bañado en sudor, solo quiere pelear. Yo no soy peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, perreando es una diosa. Yo no soy peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, perreando es una diosa. Ella comienza la rumba con sal y tequila, la nota nunca la domina, me tiene loquito con su baile y yo voy pa' allá. Cuando ella sale, todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Dale, que dale, que aquí todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Yo sé que tú eres adicta al demo, dale rózame el pantalón, traigo hermano bañado en sudor, solo quiere pelear. Yo sé que tú eres adicta al demo, dale rózame el pantalón, traigo hermano bañado en sudor, solo quiere pelear. Yo sé que tú eres peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, perreando es una diosa. Ella comienza la rumba con sal y tequila, la nota nunca la domina, me tiene loquito con su baile y yo voy pa' allá. Cuando ella sale, todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Dale, que dale, que aquí todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Yo sé que tú eres adicta al demo, dale rózame el pantalón, traigo hermano bañado en sudor, solo quiere pelear. Yo sé que tú eres adicta al demo, dale rózame el pantalón, traigo hermano bañado en sudor, solo quiere pelear. Yo sé que tú eres peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, perreando es una diosa. Ella comienza la rumba con sal y tequila, la nota nunca la domina, me tiene loquito con su baile y yo voy pa' allá. Cuando ella sale, todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Se pone salvaje cuando el bajo cae, dale, que dale, que aquí todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. No hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae, se pone salvaje cuando el bajo cae.